Paula, Laura y Elena son enfermeras y las tres este año pertenecen a la Corte de Honor de las Fallas de Valencia. A una semana para que inicien los días grandes, las tres ya se preparan para poder disfrutarlas al máximo, tomándose unos días de descanso. Al principio me gestionaba cambiando turnos con las compañeras porque teníamos muchas tardes con actos y con entregas, entonces pues como trabajamos con turnos rodados teníamos que ir ajustando el horario, pero ya estos dos últimos meses es mucho más complicado por el volumen de actos que tenemos, entonces sí que he tenido que pedir un permiso. No, no es compatible, no puedes estar en todo, he tenido que hacer muchísimos cambios con las compañeras. La de cara a fallas sí que era imposible, así que me cogí vacaciones para poder tener más tiempo libre. Las tres sienten la vocación enfermera desde que eran muy pequeñas, pero ¿cuál es la especialidad que más les gusta? Matrona. De hecho, a corto plazo me planteo estudiar y leer. Me gusta mucho cuidados intensivos, la UCI me gusta mucho, y es que estos últimos meses he estado en oncología, y la verdad que también me gusta muchísimo. La verdad que yo trabajo ahora en un servicio de adultos, y la verdad es que la geriatría me gusta, y como especialidades en un futuro también me planteo algún servicio de urgencias. Paula Santarrufina tiene tan solo 23 años, y trabaja como enfermera en el Hospital de Manilles, junto al doctor Cavadas. Aparte de mi profesión, es también mi vocación. Yo creo que es un trabajo en el que es muy vocacional, es una profesión muy, muy bonita, porque a pesar de que vives momentos muy duros, tienes a veces que enfrentarte a cosas que no son demasiado agradables, también te encuentras con pacientes muy satisfechos, que te agradecen todo el trabajo que haces por ellos, y también es una profesión que me ha enseñado muchísimo, a relativizar los problemas y a darle la importancia justa a las cosas. Laura Benazar trabaja como enfermera en la Casa de la Salud en Valencia, hospital donde nació. Es la tercera generación de falleras mayores en su familia. Me gustaba mucho el trato con las personas, ayudarlas, y la enfermería se centra sobre todo en cuidar a las personas que están enfermas, o en momentos más complicados o más vulnerables. Para Elena María Rivero, su principal objetivo son las oposiciones de enfermería. Pero por el momento tendrán que esperar a que pasen estas semanas de fallas. Me gusta porque desde pequeña me ha gustado el tema sanitario, el tema de curar a los muñecos, empezó todo por ahí, pues conllevó a querer curar a las personas. Ahora es momento de dejar unas semanas de lado su pasión por la enfermería, para disfrutar de estas fallas en la Corte de Honor.